El equipo de Santa Ana anunciará en las próximas horas su partido ante Liga Deportiva La Juelense del domingo próximo en el Estadio de Piedades. El juego será a las 11 de la mañana. Los precios de las entradas serán de 10 mil colones adultos y 5 mil colones para niños. Este partido es correspondiente a la fecha 20.